¿Cómo están mis queridos seguidores? Hoy es un viernes, viernes divino, viernes precioso En muchas ocasiones me han preguntado que con qué canciones me pongo a hacer el quehacer Ustedes me han preguntado muchas veces en Instagram Por cierto, síganme, arroba gomita y un bajo oficial Y así es, el día de hoy les tengo todas estas canciones Para que usted, señora bonita que está en casita, se ponga a hacer su quehacer con muchas ganas Y más si no están los niños presentes Porque obvio, pues los niños para qué los quieren en ese momento que uno está haciendo el quehacer Porque a uno les torban Cuando los niños están es lo peor que pueden hacer Que los niños estén ahí, mamá, y están dando lata y dando lata y dando lata Yo por eso no tengo hijos Ya está el playlist aquí, en mis manos Listo y preparado para compartírselos a todas y cada una de ustedes Así que sin más preámbulo, ¡que comience el video! Empecemos con esta primera canción que es de mis favoritas Y está hoy en la lista ¿Por qué me haces llorar? Uno tiene que empezar a jotear con Juan Gabriel para que la cosa salga bonita Amor prohibido, amor prohibido es de las mías Ya es cuando empieza una a imitar con la escoba, ¿sabes? Si tú querida, adorada, viste mariposa de barrio, entonces tienes una Jenny Rivera muy dentro Y esta canción te queda perfecto Y más si sabes que tu marido te está viendo la cara, así como no Entonces te pones a cantar a la vieja y le cantas a la gran señora Te necesitas más una cara bonita Te necesitas más que un cuerpo sin estrías Tengo la experiencia y la familia es mía Él no me dejará pues saber quién es quién Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Esta canción me hace recordar aquellos ayeres cuando convivía con mi padre Porque ahorita sí convivía con mi papá, pero no mucho No mucho la verdad Pero esta canción me hace recordar que estoy haciendo el quehacer Y mi papá está como que a un lado mío No sé, como que me hace recordar mucho a mi papá Se llama ¿Cómo estás tú? Qué bonito Liberación Y para no quedarnos atrás Su competencia de liberación Obvio es el grupo Brindis Y esta canción es buenaza Es un rolón Vas a sufrir Rolón, tío Rolón Si usted, señor Lo tienen haciendo el quehacer Porque su mujer no lo quiere hacer Entonces usted es el amo de casa Dedíquenle esta canción ¿Y todo para qué? Intocable a todo lo que da Esta canción tiene algo muy especial para mí Porque en esa época yo era una niña Pero con esa canción mi mamá se ponía a hacer el quehacer Y yo la cantaba Lo que mi mamá se ponía a hacer yo cantaba esa canción Banda machos Un indio quiere llorar Qué belleza Queriendole platicar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Esta canción creo que es épica Con esta canción Yo vi a mi abuelita haciendo el quehacer hace años O sea, tiene un ratito Pero la neta En casa se escuchaba mucho la banda Y esta es buenaza La neta sí está muy buena La noche en que Chicago murió Mi madre va a ir llorar Es divina, es divina La noche en que Chicago se murió Esta canción yo la pongo bastantes veces ahora que estoy dolida en el amor Mi enemigo es el amor de Pancho Barraza Creo que fue una canción que me mandaron a hacer como anillo al dedo, señoras y señores Esta canción es agarrada La inspiración No sé No sé La verdad la canción está como que tiene mucha ¿Cómo le llaman? Tiene ¿Cómo le llaman? Cultura Está bien culta esa canción No sé, esa canción te llega Puta, como no tienes idea No sé en qué se habrán inspirado Pero es una canción que Wow, mil respetos Antrera, ¿no? Cuando la escucho Me dan ganas de hacer que se enelante Ella quiere Caray ¡Qué rolón! ¿Tampoco no? Ella quiere Esta canción me la dedicaron muchas veces Me hace recordar en aquellos ayeres a los noviecillos O a los que quisieron andar conmigo en secundaria y primaria Y creo que me quedaba porque ya no tengo la papa en la boca Me quedaba perfecto La niña fresa De banda macho Achis Dice banda Z No, yo creo que es de la banda maguey Banda machos Pero en mi playlist de Spotify está mal Porque creo que es banda machos o banda maguey No sé, pero es la niña fresa Esta canción la estaba escuchando hace ratito Estábamos diciendo que sí pusiera un rolón como para hacer que hacer Y la neta sí la he puesto Solamente en ese momento que estás haciendo que hacer Es como cuando te empieza a llegar aquellos recuerdos No sé por qué, ¿no? Va a ser un mal momento del momento que estás haciendo que hacer Entonces te empieza a llegar como la película de tu vida Estás como en stop y entonces empiezas a ver todo pasar Y ves que el que hacer más se acumula Más ropa ves Más tirado ves Entonces en ese momento Escuché esta canción de Grupo Mojado que se llama Piensa en mí Por si estás enamorada de alguien Queda, ¿no? Yo la neta lo más la canto por cantar Bueno, pero empezamos con lo moderno Porque también tengo canciones modernas Y esta en especial Ay, perdón, es que me picaron los moscos Ay, ya está toda picoteada Esta canción que traigo está chida La neta está divina Karol G, te amo Eres lo máximo Esta canción me hace tender la cama Y luego descenderla La canción se llama Mi cama Escúchela, escúchela Esta canción es de antaño Y entrera, entrera, ¿no? Esa canción me recuerda cuando yo me ponía los Jordans Con la minifalda esta de mezclía Porque una era tepiteña, ¿no? Una mujer llegó en su momento de ser tepiteña No, no, no Bueno, en un momento se me dio eso Porque pues estuvo de moda Para que digo que no, sí, sí Y bueno, ahora la escucho Y me recuerda a esa época Pero me dan ganas de hacer Que se rinde semana de cuarto contacto Y para cerrar con broche de oro Esta canción, señora, no puede faltar en su playlist Esta canción, tu querida amiga de plástico Es que está superada Querida amiga, esta canción está muy chida, la neta Y nos pone muy de buenas Yo creo que a todos los mexicanos Y al que no es mexicano lo pone a bailar Lo pone a hacer que hacer también ¡Sergio el Bailador! ¡Cómo no, bronco! ¡Te amo! Y hasta aquí Mis canciones Porque si les pusiera la lista No acabo Aparte el cuarto nunca lo tengo limpio Entonces es bien raro Voy de trabajar, regreso Saco mucha ropa Me vuelvo a ir a trabajar, regreso Saco más ropa sucia Entonces la verdad es que Es muy raro Tener el cuarto así de ordenado Tener el cuarto limpio Me cuesta un poco de trabajo Pero cuando lo hago Subo historias Y ustedes las han visto Y me han preguntado Que qué canciones Pues entonces aquí están complacidas Ustedes queridas amigas Les mando muchísimos besos Muchos abrazos Si les gustó este video Por favor, denle like Compártalo Avísenle a la comadre Que están bien buenas las canciones Y páselas Ponlenlas, díganlas Que si están bien chidas Y si no, comentenme Cuál es su canción favorita Para hacer, qué hacer Díganme cuál es Pues es que la mía Esta es esta gomita La verdad la mía Esta es la que me gusta Esta es lo mío Con esta Si me dan ganas De hacer qué hacer Regresando de la escuela Porque muchas son bien guabonas No digan que no Suscríbanse por favor Pórtense muy mal Para que les vaya muy bien Besitos Feliz viernes Bye